Música 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 Hola chavales estamos haciendo un nuevo video Y si, me ha tocado La ballesta en Black Ops 3 Aquí os voy a dejar con la reacción Osea, ha sido, estaba jugando con amigos Y tenía ya 30 y pico Y digo voy a abrir el suministro y voy a grabarlo Lo grabo y me toca la ballesta He flipado, osea os voy a dejar aquí con la reacción Eso si, os aviso Bajad el volumen que os vais a quedar sin oídos Y... Yo aviso eh, yo aviso que ahí van a haber unos cuantos gritos Así que nada, os dejo con la reacción Que ahora el suministro se viene Oh 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 No, 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 no Vamos, vamos, vamos Si, lo he grabado, lo he grabado, lo he grabado, la ballesta Lo he grabado, lo he grabado, si Lo he grabado, lo he grabado, la ballesta Lo he grabado, lo he grabado Lo he grabado No Tiene que el Si, vamos, vamos, vamos Vivo Gracias por ver el video.